a continuación en el taller de Jesús el carpintero ya lo tenemos les voy a leer en la biblia reina valera que es la que casi todos ustedes tienen y dice así en la biblia reina valera en lucas capítulo 17 versículos 20 y 21 antes de empezar a leer aparece una inscripción en letra negra que dice la venida del reino en el verso 20 dice preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de dios les respondió y dijo el reino de dios no vendrá con advertencia ni dirán el o aquí o el o ahí porque aquí que el reino de dios está entre vosotros nada más eso puede tomar su asiento y ahora le voy a explicar porque a veces uso otras biblias muchas veces hay hermanos que todavía están fundamentados en lo que se nos dijo hace 30 o 40 años cuando yo me convertí si usted leía otra biblia que no fuera la biblia reina valera lo criticaban y más que todo lo condenaban le decían que estaba usted en una herejía que no podía leer otra biblia más que esa y hermanos uno pasa por cada etapa en la vida del creyente que hay veces que hasta los mismos que tanto conocen de la palabra de dios cometen errores terribles la biblia reina valera alguien fue a los escritos originales y tradujo a nuestro idioma y en las otras versiones alguien fue a los originales y tradujo a nuestro idioma y como estábamos ahorita hablando de los nombres de la comida salvadoreña o guatemalteca y a veces como que nosotros no nos identificamos mucho los nombres nos resultan raros y hay veces que es la misma comida o es la misma fruta con nombre diferente así también sucede con las versiones le voy a leer lo que dice la biblia reina valera que acabamos de leer y porque a veces yo leo otras biblias por ejemplo en el verso 20 dice preguntado por los fariseos esa parte para mí que no la tradujeron a la manera que yo la entienda bien porque eso de que preguntado por los fariseos yo diría le preguntaron los fariseos verdad pero aquí dice preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios les respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia hasta ahí yo le entiendo bien pero cuando dice ni dirán elo aquí habemos muchos mexicanos yo hablo por mi gente que eso de elo aquí nunca lo habíamos oído y no tenemos tanto estudio yo aquí quiero enaltecer a mi mujer en esta área yo la oigo que hace sus oraciones y saca tantas palabras tan bonitas que me emociono y yo dijera señor y yo digo señor si yo tuviera el 25% del conocimiento de palabras que tiene mi mujer ah como adornaría yo los mensajes pero yo no salgo de mis mismas palabras porque no conozco otras por ahí le adorno con pugilitos y gritos y llanto y todo a ver si me sale algo entonces dice aquí en el verso 21 ni dirán elo aquí o elo allí por eso yo busco otras versiones entonces les voy a leer en una versión que me gustó y es en la versión traducción en lenguaje actual que dice así en el verso 20 Lucas 17 20 en la Biblia traducción en lenguaje actual algunos fariseos le preguntaron a Jesús mire así si le entiendo mejor cuando comenzará Dios a reinar aquí Jesús respondió el reino de Dios no es algo que pueda verse tampoco se puede decir aquí está o allí está porque el reino de Dios ya está entre ustedes gloria hermanos hermanas de ese cuenta no me pierda de vista cada día con el mensaje que le voy a compartir y de ese cuenta cuánto tenemos que aprender de la palabra de Dios y que vamos a hacer si solamente tenemos dos o tres días a la semana prácticamente no vamos a aprender nada en el tiempo que pasemos acá si estando todos los días nos damos cuenta que entre más le movemos más sale entonces que pasará si tenemos solamente dos o tres días pero gracias a Dios que aquí tenemos todos los días eso nos trae mucha bendición gloria a Dios la pregunta es porque al tema de hoy le he titulado cuál es el reino de Dios que conoces tú fíjate bien cuál es el reino de Dios que conoces tú esta es una pregunta con base en varias cosas que han acontecido en la Biblia y esta es una pregunta con varias cosas que nosotros estamos viviendo a cada día y aquí nosotros podemos descubrir que los judíos se acercaron a preguntarle al Señor acerca del reino de Dios y es que Juan el Bautista comenzó fue el primero y hermanos hablar de Juan el Bautista a mí siempre me ha impresionado porque era un hombre que no estaba familiarizado con la sociedad era un hombre de la montaña era un hombre del desierto tan rudo tan diferente que dice la Biblia que lo único que traía era un pedazo de cuero de camello cruzado acá y se lo amarraba con otro pedazo de cuero se ataba la cintura con otro pedazo de cuero no era un hombre común de ver no era un hombre que se veía normalmente era una persona rara pero era una persona que cuando apareció ya entre la gente hermanos causaba terror yo oigo por allá muchos que ahora ya son profetas y yo los conozco y nunca me impresionaron menos ahora nunca me asustaron menos ahora y ahora ya son profetas y se califican como los profetas del antiguo testamento y dicen que ellos hacen descender oro no sé si ha escuchado usted por ahí hay quienes van de iglesia en iglesia y dicen contráteme porque yo hago que caiga oro y yo digo si tú haces que caiga oro no te veo aquí en ninguna parte porque si andas acá andas viendo a ver que sacas de la ofrenda y todo eso pues si sabes hacer que baje oro donde te vamos a ver en la iglesia pero eso lo vamos a dejar por un lado le digo que el profeta de aquellos profetas si usted lo veía venir hacia usted era para que le temblaran las piernitas porque hay Dios que juicio traerá el profeta contra mí era para temblar hermanos era algo tremendo y de pronto yo aquí es donde usted debe yo quiero que aquí usted ponga atención todo estaba muy tranquilo como decimos todo estaba muy normal pero viene un anormal a la sociedad de ese tiempo Juan el Bautista raro en su mensaje raro en su vestimenta raro porque no había otro como él y aparece de pronto y empieza a gritar arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado vuelvanse a Dios denle la denle la cara a Dios van dándole la espalda a Dios pero aquí lo más tremendo hermanos es que no estaba hablando con los judíos sencillitos los que no tenían estudio los que se dejaban manejar fácilmente como nosotros la gente sencilla de México que cualquier cacique por ahí nos traía controlados este hombre venía hermanos como aquella hoz con que cortan la hierba en algunas partes que tiene un palo de este tamaño y la hoz es así de este tamaño esa se la ponen a la imagen de la muerte la ha visto y con esa cortan la hierba en algunos lugares y es tremendo la toman de aquí y baja de aquí y le dan vuelta al cuerpo y corta un tramo como de aquí allá así y hermanos Juan el Bautista venía de parte de Dios y parece que traía un aparato de esos y tiraba no solamente a la gente sencilla no solamente a la gente que abiertamente andaba en el mal no solamente contra las prostitutas este hermano venía cortando parejo ahí se encontraba los fariseos que los fariseos se identificaban así que quieren decir santos los más cercanos a Dios pues a esos los cortaba fíjese a los santos a los separados sólo para Dios sólo para el servicio de Dios diferentes a los demás y Juan cortando arrepiéntanse que soy fariseo arrepiéntanse y lo cortaba por mitad hablando simbólicamente pero que soy un escriba los que vengo a traducirles la escritura vengo a interpretar la escritura de los grandes y apenas decía soy un escriba y lo cortaba por mitad vámonos o sea le estaba hablando simbólicamente que soy un fariseo y vámonos con la cuchilla que soy un escriba soy el intérprete de la escritura y pasaba también y salía el sacerdote soy el sacerdote del templo también yo soy el que hago los sacrificios acá los que el que estoy delante del pueblo y todos hermano iba cortando pareja arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado por eso es que hablando Juan el Bautista del reino de los cielos y empezando el Señor Jesús hablar del reino de los cielos porque Juan el Bautista venía introduciendo el reino de los cielos y al rey de los cielos porque decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo imagínese si ya veían venir a Juan el Bautista con aquella cuchilla cortando todo que no respetaba a los fariseos no respetaba a los separados no respetaba a los apartados para Dios lo más importante los cortados no respetaba a los intérpretes de la ley que el Señor después le dijo hipócritas a todos esos los venía cortando y basado en eso en cuanto Juan el Bautista murió se acuerda que le cortaron la cabeza al morir Juan el Bautista se levanta el Señor Jesús y toma su lugar ¿por qué? porque ya lo había introducido porque ya lo había presentado ya había hecho lo que tenía que hacer y ahora entraba el Señor Jesús bendito sea el nombre poderoso del Señor y empieza el Señor Jesús exactamente lo mismo allá en Mateo 4 17 dice que después que murió Juan el Bautista entonces se levantó el Señor Jesús y empezó a predicar exactamente lo mismo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó como diciéndoles allá venía Juan les hablaba del reino de los cielos ya el reino de los cielos ya está aquí allá Juan les hablaba del rey que venía a reinar en ese reino de los cielos ya estoy aquí ya llegué yo soy bendito el nombre del Señor gloria a Dios ahora si me va a entender lo que vamos a leer aquí que es dijimos Lucas capítulo 17 versículo 20 algunos fariseos aquellos separados los santos los apartados al menos así se sentían ellos algunos fariseos le preguntaron a Jesús cuando le voy a leer en la Biblia que usted tiene para que nos entendamos mejor al menos en lo que tenemos que entendernos le preguntaron los fariseos cuando había de venir el reino de Dios note aquí cuando había de venir el reino de Dios ponga mucha atención ponga mucha atención ya estaba el Señor ahí ya lo había anunciado Juan Juan anunció el reino de Dios anunció al Señor ya Juan se había ido y ahora estaba el Señor con el reino ahí y resulta que los muy santos los muy acercados a Dios los que tenían supuestamente mucha comunión con Dios no sabían que ahí estaba ya el reino de Dios cuando se va a manifestar el reino de Dios con eso le estaban diciendo ni el reino de Dios ha llegado ni tú eres el rey cuando va a llegar yo no sé si usted me está entendiendo hay un dicho por ahí que si de pronto alguien dice y lo voy a decir más más claro en un tiempo este ministerio les grabó discos a un buen número de cristianos y cuando iban a grabar me invitaban a mí que fuera para dar el visto bueno pues solamente daba el visto bueno después me tomaban en cuenta pero iba y por lo que los por lo que saco esto no es porque me quejo de eso no pero por eso que le voy a decir el director o el técnico el que les grababa que era especialista en eso tenía un aparato como de aquí allá con un montón de canales pero enorme y ahí estaba detrás de aquello y empezaba el cantante ya y él grabándole y no le salía y le decía para 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 a ver comienza otra vez y empezaba otra vez para para y al rato se rascaba la cabeza el director y decía oye no conoces por allá algún cantante no no conoces por allá un buen cantante que le estaba diciendo con eso verdad quien te dijo que cantabas verdad tú dices que cantas pero oye no te puedo agarrar el tono te me vas por otro lado no agarras los tiempos te vas por otro lado me entiende eso ahora me va a entender lo otro viene el señor ya lo presentó Juan el Bautista el reino de los cielos se ha acercado detrás de mi viene uno pero tremendo y les dice Juan ya ven lo que Dios hace a través de mi uy Juan eso está tremendo porque hermanos Juan el Bautista traía una influencia tremenda los soldados apenas lo tenían enfrente y ya estaban diciendo que tenemos que hacer no pues nada más no no le saques decimos en México mordida a la gente no te hagas de la vista gorda porque te den dinero haz tu trabajo como debe de ser conténtense con su paga y cosas así si me entiende entonces Juan el Bautista venía presentándole les había dicho que era más poderoso que él y viene el Señor ya con toda la información porque Juan el Bautista no andaba predicándole a los gentiles por allá les andaba predicando a los judíos los mismos que ahora le estaban preguntando cuando va a venir el reino de los cielos eso está tremendo el Señor esperaba que aquellos a quienes Dios había escogido porque eran escogidos Dios llamó solamente a Abraham y anteriormente se decía que por acá de los riñones era donde nacían los hijos verdad entonces dice de los lomos de Abraham vienen los judíos entonces Dios llamó a una persona y de esa persona le dio muchos hijos y todos ellos conocedores del escogimiento de Dios Dios cuando sacó al pueblo de Israel de allá de Egipto les dijo Dios quiere hacer un pueblo especial de ustedes yo quiero hacer de ustedes un reino de sacerdotes nada más de ustedes que ahora ya son una nación yo los hice nación y nada más de ustedes me agrade de los demás pueblos no ustedes son especiales imagínense tenían toda la información tenían toda la historia sabían de dónde venían sabían que el único y verdadero Dios era el que los había escogido y a quien ellos conocían y viene ya el Señor con tanta profecía que le pudiera hablar de muchas profecías que anunciaban su venida y sin embargo cuando viene y están delante de ellos ya con tanta información de Juan con tanta manifestación del poder de Dios porque Juan venía en el mismo espíritu que traía Elías era tremenda la unción que traía Juan el Bautista y cuando el Señor espera que todos le conozcan vienen este grupo de fariseos que supuestamente eran los más conocedores los más acercados a Dios y le dicen oye cuando vendrá el reino de los cielos ah que tremendo me entiende como si yo le dijera al hermano Cuquito conocerá usted algún pintor de carros alguien que los agarre todos como leprosos y luego los ponga bellos imagínense lo estoy ofendiendo si me entiende lo que le digo como si alguien viene a mi me dice oye este no conoces por ahí algún predicador hombre al menos diga que que si conozco alguno malito por ahí para ponerme pero al Señor Jesús vea esto era una ofensa terrible viendo toda esa introducción todo lo que se venía anunciando y le dicen oye cuando vendrá el reino de los cielos ay Señor cuando vendrá el reino de los cielos están hablando con el rey de reyes y Señor de señores y no lo están conociendo te acuerdas como te dije que se llamaba el mensaje de hoy cual es el reino de Dios que tú conoces pero porque eso hermano porque había un grupo de gente que solamente conocía conocía el reino de Dios y el rey de ese reino que era bueno para multiplicar los panes y los peces vea y a ese iban buscando un día o sea que por allá oyeron que el reino de los cielos se había acercado y que el rey de los cielos ya estaba en la tierra y que andaba multiplicando los panes y los peces y dijeron vamos a hacernos también súbditos del reino de los cielos vamos a reconocer al rey de los cielos vamos y vinieron y le dijeron Señor porque cuando llegaron a donde se multiplicaron los panes y los peces ya no estaba el Señor ya no estaban los discípulos ya se habían ido y yo pienso que el Señor que todo lo conoce les ha de haber dicho vámonos rápido de aquí porque al rato van a llegar muchos más de los que ya estaban el asunto es que se fueron de ahí y al rato llegaron varias barcas al lugar donde se habían multiplicado los panes y los peces cualquiera diría uy que tremendo es el impacto del reino de los cielos que tremendo les impactó la presencia del Señor y dijeron y el Señor y los discípulos no ya se fueron para donde ay cruzaron el mar de Galilea y rápido subieron a las barcas vámonos nos regresamos no como que nos regresamos vamos siguiendo al rey de los cielos vamos a hacernos súbditos del reino de los cielos cualquiera diría que tremendo impacto el del Señor el reino de los cielos en un momento va a entrar toda la gente miren las multitudes que van y se fueron las barcas para donde se habían ido el Señor y los discípulos y cuando llegaron allá los descubrieron y se bajaron corriendo Señor donde estabas Señor te fuimos a buscar allá no te encontramos y el Señor hermanos era como para que se sintiera adulado se sintiera reconocido pero el Señor veía más allá y les dijo ustedes vienen tras de mí porque yo multiplico los panes y los peces a ustedes no les ha dicho nada todos los milagros que yo he hecho los milagros que he hecho están identificando al reino de los cielos son señales del poder de Dios ante las cuales ustedes deberían de caer de rodillas al ver aquellos milagros y decir el reino de Dios está entre nosotros que quiere el Rey que es lo que se le ofrece al Rey que manda el Rey aquí estamos a sus órdenes pero nada de eso y les dijo el Señor ustedes no han descubierto la razón de los milagros ustedes buscan un reino de los cielos que les dé de comer gratis free comida gratis si hermano mira hermano yo conozco la iglesia he trabajado en la iglesia desde el año 78 comencé con la primera iglesia en el 78 cuanto tengo conociendo a la iglesia y no falta gente que viene constantemente y a mi me dice hermano Rodríguez ustedes el pastor si ay gloria a Dios que bendición como ansiaba conocer hermano Rodríguez gloria a Dios y yo digo ay Señor que bendición verdad alguien que viene a congregarse a recibir palabra y después que me llena de flores me dice sabe que hermano pues yo hace meses que no trabajo es más no hace meses ya tengo como dos años no puedo encontrar trabajo y sabe que ya debo como cuatro meses de renta y yo he venido hermano como ustedes son gente de Dios gente que tiene misericordia y yo he venido a ver si me pueden ayudar con los cuatro meses de renta y yo le digo sabe que aquí predicamos la palabra de Dios y aquí predicamos salvación y aquí estamos creciendo a cada día espiritualmente si usted necesita ayuda busque ahí en los las ayudas que da el gobierno a ver que le dan por ahí pero aquí nosotros estamos para dar la salvación por gracia gratis si quiere salvación gratis quiere que oremos por usted gratis todo es gratis pero no podemos nosotros presentar al reino que solamente está supliendo lo material no sé si me explico yo conocí a una hermanita al principio de el ministerio que ya les he dicho ella tenía problemas con la vista y cada día se iba poniendo más mal y siempre esperaba que cada noche orábamos y yo para complacerla oraba todas las noches y hermanos pasaban meses y pasaron años y es muy triste cuando usted ve a la persona que sigue pidiendo lo mismo y uno sigue orando y nada pasa y yo le decía señor que pasa yo veo a mucha gente que recibe sanidades más tremendas que lo que tiene la hermana que pasa y llegó el día que me dijo el señor es que ella ni pone atención en la enseñanza por estar por estar esperando su sanidad y que tremendo el señor dice busquen primeramente el reino de Dios el reino de Dios es espiritual en este momento ya va a ser literal para los judíos pero en este momento es espiritual por eso dice ahí el reino de Dios no lo van a identificar con estos ojos mire lo que dice aquí la biblia nueva traducción viviente que es la que yo le estuve leyendo dice así esto es algo importante dice Jesús respondió el reino de Dios no es algo que pueda verse fíjese bien el reino de Dios no es algo que pueda verse tampoco se puede decir aquí está o allá está y dice porque el reino de Dios ya está entre ustedes pero aquí hay algo tremendo imagínese el reino de los cielos venía para establecerse en la tierra y no iba a empezar a establecerse en la capital de Guatemala no iba a establecerse en la ciudad de México no iba a establecerse allá en San Pedro Sula Honduras no primeramente la noticia llegó y se iba a establecer el reino de Dios primeramente en Jerusalén fíjese bien ahí se iba a establecer y los judíos preguntaban cuando habría ven cuando habría de venir el reino de los cielos porque ellos esperaban que el rey apareciera como un guerrero poderoso que empezara a vencer a los romanos que eran los que estaban cautivándolos a ellos y que entrando ese rey guerrero y poderoso pues en un momento toma control de Jerusalén y toma control de todo Israel y en un momentito ya engrandece la nación en un momentito pero ya tenía tiempo que andaba para ellos el supuesto rey y no hacia eso por eso dijeron cuando pues se va a establecer el reino de Dios no de aquí y el señor les dijo el reino para empezar en estos momentos no esperen verlo literal no esperen ver a una nación engrandecida con poder y que se reconozca entre todas las naciones alrededor y que se libere de sus de aquellos que los controlan aquellos que los gobiernan no dijo el reino de Dios ya está entre ustedes o sea que el reino de Dios venía estableciéndose espiritual venía entrando y el lugar para posarse para establecerse no era precisamente en Jerusalén como lugar no era un lugar geográfico era el corazón del hombre si me está entendiendo por eso cuando la mujer samaritana le dijo al señor Jesús señor me parece que tú eres profeta y es y es que los judíos como los samaritanos que eran mitad judíos y mitad gentiles estaban esperando al profeta del que hablamos ayer que dijo Moisés profeta como yo como yo les levantará el señor a él van a oír ellos esperaban al profeta cuando la mujer de samaria vio y escuchó al señor dijo me parece que tú eres profeta como diciendo a mí me parece que ya llegó el profeta esperado y como ya llegó el profeta esperado le dijo señor donde debemos adorar en jerusalén donde dicen los judíos o aquí en este monte donde decimos los samaritanos y fíjese ahí es donde podemos ver el reino espiritual porque el señor le dijo mujer la hora viene y ya llegó conmigo ya llegó la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores ya no adorarán en un lugar geográfico como jerusalén o como este monte la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad pero porque en espíritu y verdad porque al creer en cristo jesús el pecado se remueve y entonces dios que es espíritu y que debe demorar en nosotros ya puede entrar al corazón no podía entrar dios a nuestro corazón porque el pecado era una barrera que no lo dejaba entrar cuando el mismo porque aquí es donde nosotros estamos doblemente y triplemente en deuda con el señor porque el pecado no nos dejaba a nosotros que dios entrara a nosotros y era nuestra responsabilidad nosotros quitar el pecado pero no podíamos al grado que el mismo señor a quien ofendimos él quita el pecado por su sacrificio al quitar el pecado por su sacrificio entonces ya hace su entrada a lo más profundo de nosotros por eso cuando dice en romanos 8 16 yo cito mucho esas escrituras que dice el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de dios lo cual quiere decir ya somos recibidos en el reino de dios porque dice por allá en juan 1 12 a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios y si somos hijos de dios somos hijos del rey y si somos hijos del rey ya estamos tomando parte en el reino espiritual de dios estamos entendiendo ya vamos entendiendo volviendo al punto de aquellos judíos porque eran judíos los que buscaban los panes y los peces venían buscando solamente llenarse la barriga solamente suplir las necesidades físicas el señor no venía se los dijo claramente dijo yo soy el verdadero pan que bajó del cielo dios dios les dio en el desierto el maná aquellas como hojuelas que caían del cielo cositas pequeñitas pero que al reunirlas se hacía algo espeso y fuerte y sólido y que saciaba el señor les dijo allá en el desierto se acuerdan que dios les hizo llover aquel pan menudito pues era para darles una idea que un día bajaría el pan del cielo y les dijo el señor yo soy el verdadero pan yo descendí del cielo he venido para darles vida pero no para hacerlos subsistir o no para hacerlos que ustedes se mantengan con esa vida física que tienen he venido para que coman de mi y aquí es donde entra aquella otra enseñanza donde dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna por eso los judíos hermanos no tenían la revelación de dios porque no la buscaban porque no la querían porque no se humillaban delante de dios ese es todo el asunto por eso el señor les tuvo que decir si comen mi carne y beben mi sangre tiene vida eterna y hermanos se hicieron como cuando decimos nosotros los mexicanos hicieron unos gestos horribles y dijeron que 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 dice ese hombre que me lo voy a comer cree cree que soy caníbal cree que soy esas personas o esos indígenas allá que se comen a las mismas personas que capturan que creeste que me voy a comer su sangre que creeste que me voy a comer su carne y luego su sangre cuando se esté derramando me la voy a tomar mire hasta donde llegamos cuando no nos humillamos delante de dios por ahí en juan 6 47 dice el que cree en mi tiene vida eterna hablando de comer su carne y beber su sangre más adelante dice el que cree en mi tiene vida eterna lo cual comer su carne y beber su sangre simboliza tener fe en su sacrificio donde su cuerpo sufrió el martirio donde se derramó su preciosa sangre gloria a dios venga conmigo y leamos esa escritura que le acabo de decir para que la entendamos mejor le cité hace un momento en juan me gustaría ver juan capítulo 6 versículo 23 al 27 mire lo que dice ahí hermanos les voy a leer en la biblia nueva traducción viviente me gustan a veces como le digo algunas biblias porque su lenguaje es más fácil para mi de entender y a poco para otros también yo voy a leer esta biblia y usted vaya acotejándola ahí con la biblia que tiene juan 6 23 dice en la biblia nueva traducción viviente varias barcas de tiberias arribaron cerca del lugar donde el señor había bendecido el pan y la gente había comido note eso varias barcas seguramente que venían las barcas aquellas como las barcas que aparecen llenas de gente que viene de otro país en estos días a los países a donde quieren pedir asilo llenas repletas que se venían casi hundiendo dice varias barcas de tiberias arribaron cerca del lugar donde el señor había bendecido el pan y la gente había comido es decir vinieron varias barcas repletas de gente al lugar donde el señor multiplicó los panes y los peces que buscaban venían directo a una sola cosa verdad pues en lugar de trabajar vamos y que multiplique los panes y los peces a poco traían hasta en que llevar la comida y dice el verso 24 cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí mire se preocuparon venían decididos a encontrarse con el señor y dice subieron a las barcas cuando no lo encontraron subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús estaban decididos a comer estaban decididos a comer oiga y cuantos cristianos en estos días habrá que andan así o porque le duele una cosa y no fallan a la iglesia o porque no le alcanzaron los pesos que ganó para pagar las deudas y hay que buscar a Dios o a los hermanos ¿me entiendes? y así acá venía a esta gente buscando al señor pero solamente para ver si seguía multiplicando los panes y los peces y dice se fueron en busca de Jesús verso 25 lo encontraron al otro lado del lago y cuando lo encontraron le preguntaron Rabí ¿cuándo llegaste acá? mire buenos para abrir la conversación en cuanto lo vieron lo saludaron gloria a Dios gloria a Dios en las alturas bendito el que viene en nombre del señor como dicen por ahí le dieron por su lado ¿verdad? lo saludaron muy efusivamente Rabí ¿cuándo llegaste acá? te hemos andado buscando queremos ir contigo señor somos de tu bando somos de tu grupo estamos contigo señor que tremendo ¿verdad? cuenta con nosotros señor aquí estamos señor para formar el pueblo que tú estás levantando verso 26 Jesús contestó les digo la verdad ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer no porque hayan entendido las señales milagrosas oiga que tremendo ustedes me van siguiendo porque les di de comer gratis no porque entendieron las señales milagrosas cuántas señales milagrosas no hemos visto en este ministerio cuántos testimonios escuchamos constantemente de hombres y mujeres que le dan gloria a Dios por haber hecho un milagro que ni siquiera le han dado resultados positivos los médicos o que ha estado por tanto tiempo en manos de los médicos y no han hecho nada y de pronto en un instante el señor lo sana no solamente el que recibió la sanidad debería caer de rodillas y decir señor yo no sabía de este gran poder señor estoy reconociendo tu gloria porque esto solamente lo puedes hacer tú nadie más lo puede hacer pero no solamente la persona que recibió y que está agradecido en el momento nosotros ya nos acostumbramos a ver esas cosas fíjense bien era que al oír a alguien que dé un testimonio de esos hace un momento hace un momento vimos aquí a nuestro hermanito Freddy ya se fue porque iba a recoger a su esposa en el trabajo él la recoge por eso se fue ya nos había dicho pero vimos un milagro y no le dimos gloria a Dios si nos gozamos pero no fue lo suficiente era una alma que se había extraviado era la ovejita que se había perdido y que el mismo señor dice dejé las noventa y nueve allá y me fui por la que se había perdido no sé si me explico hermano hermana creo que el señor nos ha traído al hermano Freddy en este día para reconciliarse con con el señor el señor nos lo trajo exactamente para lo que estamos viendo hoy yo lo conocí al hermano hace unos días no sé si fue el domingo o el sábado y estuvimos platicando y me dijo hermano Rodríguez yo necesito reconciliarme con el señor que me dice y yo le digo que ya está acá ya está con deseos de alabar a Dios pues ya para que tanta cosa pues ya nada más siga ya no se detenga ya no se salga ya no se parte ya entró ya cuál es el problema lo demás viene siendo solamente cosas que uno aprende por ahí pero ya usted siente volverse al señor ya el señor empezó la obra ya nada más no deje que se caiga el trabajo del señor pero el hermano hoy que llegué me dijeron hermano Rodríguez dice el hermano Freddy que si pudiera hacer la oración de reconciliarse con el señor aquí en la iglesia que él quisiera que si puede claro que puedo pero no era por él era por nosotros era por usted y yo y era para que aprendamos o para que redescubramos o si no lo hemos descubierto entonces que lo descubramos que hermano Rodríguez la gloria la gloria de Dios que este hombre ya andaba apartado del camino y cuando una persona se aparta del camino la persona que se aparta sabe bien que no anda ni siquiera con un poquito de calor de Dios completamente fuera en manos de Satanás lo sabe bien la persona y sin embargo lo vimos pasar aquí hice la oración con él como para que usted y yo hubiéramos dicho poder de Dios como para que usted y yo porque yo sé que todos se gozaron yo sé que todos sintieron algo muy bonito sí pero yo creo que mostramos acaso el 1% de lo que deberíamos demostrar pero porque hermano Rodríguez no acabamos de leer que el Señor les dice aquella gente que había comido y se había saciado y se fueron a su región a donde ellos pertenecían y se trajeron más gente a poco era una barca que venía de gente la primera vez cuando comieron gratis y se fueron y les dijeron a toda la gente los evangelizaron mire que tremendo los evangelizaron para que vinieran a recibir a Cristo pero los evangelizaron con un evangelio diferente les fueron a hablar de Cristo les fueron a hablar del reino de Dios pero les dijeron multiplica los panes y los peces y comes hasta saciarte eran solamente cuantos panes cinco panes y cuantos peces dos peces cinco panes y dos peces y el nada más levantó esos cinco panes y dos peces y los puso en una cesta en una canastita y se empezó a ver que aumentaba el número y el metía la mano y lo sacaba y seguían saliendo y al final todos comimos hasta más no poder y seguían todavía y el Señor empezó a sacar y empezó a poner en otras cestas y al final sobraron doce yo creo que les dijo el Señor a cada uno de sus discípulos a ver ahí quedó para ustedes para que aprendan que tremendo fíjese bien y dice el Señor me están siguiendo porque lo que ustedes vieron es lo que se puede ver pero no pudieron reconocer el reino que no se puede ver me siguen por lo que pudieron ver por lo que pudieron aprovechar para este cuerpo inmundo que se va a quedar en esta tierra porque hermanos es la verdad así le demos de comer las comidas más deliciosas del mundo huele igual de horrible cuando se muere la persona igualito y yo le digo hermanos si una vez pasó usted por donde estaba un animal muerto huele horrible pero déjeme decirle a mí se me hace que un animal huerto a mí se me hace que un animal muerto huele mejor que cuando un hombre un ser humano muere yo no sé pero cuando yo estuve en los velorios que había antes cuando no los limpiaban allá en los pueblos en México así como morían así los tendían en una mesa y ahí los tenían y querían tenerlos porque no querían separarse de sus muertitos y los tenían hasta tres días para el segundo día hermano aquello olía terrible ponían al difunto en la caja y abajo ponían una vasija ahí para que cayera la cosa horrible y aquello olía terrible entonces lo que quiero decirle con esto es que nosotros humanamente hablando estamos mirando lo que es de beneficio para el cuerpo un cuerpo inmundo que aquí se va a quedar y no estamos descubriendo las cosas espirituales que permanecen por la eternidad por eso dijo el Señor trabajad fatíguense trabajen no por la comida que perece y dice que multiplique los panes y los peces si los multiplique a ver si al ver que los panes y los peces se multiplicaban ustedes reconocían a Dios y caían de rodillas y le pedían perdón por sus pecados y eran aceptados en el reino de los cielos espiritual que ya se había establecido me entiende hermano ahora lo más tremendo es esto que cuando el Señor escucha a los fariseos que le dicen Señor cuando se va a establecer el reino de los cielos y al final les dice el reino de los cielos ya está entre ustedes fíjate bien pero ellos venían buscando el reino de los cielos y el reino de los cielos que ellos venían buscando no era tiempo que se estableciera todavía cuando tú leas Apocalipsis 19 ahí va a aparecer el Mesías guerrero y poderoso que viene a destruir a la humanidad incrédula y desobediente y a establecer su reino con Israel todavía no era tiempo ahí cuando vienen ellos era tiempo que se estableciera el reino de los cielos espiritual era tiempo que el muriera en la cruz del calvario para borrar el pecado de los corazones para que sucediera lo que dice segunda de corintios 5 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas oiga bien ellos venían buscando los panes y los peces los fariseos le preguntan acá cuando se va a establecer el reino de los cielos y el señor les dice el reino de los cielos no lo vas a ver ahí o no lo vas a ver allá el reino de los cielos ya está entre ustedes pero una cosa es que el reino de los cielos estuviera entre ellos y otra que ellos pudieran estar dentro del reino de los cielos no sé si me explico ellos estaban ahí preguntando por el reino de los cielos y el señor les dice el reino de los cielos ya está entre ustedes pero ustedes no están en el reino de los cielos que tremendo que nosotros podamos estar aquí donde ya el reino de los cielos espiritual está establecido y el rey de los cielos está en medio nuestro no lo podemos ver pero la fe que tuvimos al creer en él es la misma fe que nos enseña que él está aquí el verdadero creyente adora a Cristo como si verdaderamente Cristo estuviera aquí aunque sus ojos físicos no lo pueden ver si me entiendes hermano aquí es donde entra el título del mensaje de hoy como le titule al mensaje de hoy cual es el reino de Dios que conoces tú porque podemos nosotros estar en esta iglesia y no estar en el reino de Dios porque porque todo depende cual es el reino de Dios que has buscado y que has encontrado por eso el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo les dijo a los corintios que andaban buscando a otro Jesús andaban siguiendo a otro Jesús y andaban siguiendo a otro Espíritu cual es el reino que buscamos nosotros cual es el reino que buscaría yo porque usted sabe que se ha sabido de muchos pastores que han estado en la iglesia y han pecado de adulterio en la misma iglesia con hermanas de la iglesia ese líder estaba buscando vivir en el reino de Dios donde da lo mismo vivir como se le antoja al hombre donde puede practicar el adulterio dentro de la iglesia ese es el reino de Dios que la buscado y ha encontrado no el verdadero reino de Dios porque el verdadero reino de Dios es de santidad no es de ese tipo de vida dice la biblia dice el Espíritu Santo si tú has creído en Cristo ya estás unido a Cristo para que te metas en un pecado de adulterio formicación te tienes que separar de Cristo fíjese bien tiene que ser algo muy especial la vida del creyente entonces aquí vemos que el Señor les dice el reino de los cielos está entre vosotros pero ellos no estaban en el reino de los cielos y usted y yo hoy necesitamos ubicarnos necesitamos acomodarnos cuál es el reino de los cielos que queremos encontrar yo en estos días les he estado diciendo porque me he encontrado con muchos hermanos que tienen diferentes opiniones a lo que yo hago y yo les digo hermanos es cierto que comenzamos en el Señor en diferente lugar pero yo les he dicho y les he predicado lo que dice sujetaos a vuestros pastores porque ellos son los que velan por vuestras almas y ellos y ellos le van a dar cuentas a Dios y yo debo de saber por donde nos vamos y si usted ve que no he sido tan mal pastor pues entonces venga conmigo y no me opine pero porque hermano rodríguez porque si usted tiene opinión y tiene una idea por donde irse entonces a poco Dios le ha llamado para que sea director de una obra o directora de una obra entonces no necesita quien le guie porque usted ya sabe por donde irse no sé si me explico y si sabe por donde irse para que nos estamos entreteniendo dos aquí si ya sabe por donde irse hay multitudes que van por el camino del error por ahí hay un lugar donde usted puede empezar a trabajar con la gente y al rato ya tiene una tremenda iglesia y si dice hermano rodríguez yo siento que todavía no es tiempo pues entonces vengase ahí a una vista en un tiempo vino a nuestra iglesia como a los siete u ocho años que teníamos de haber empezado la iglesia vino con nosotros un joven de la iglesia donde yo empecé y yo me recuerdo que yo ya había recibido el Espíritu Santo y ese joven deseaba recibir algo de Dios y un día vine y lo abracé y empecé a clamar y no lo solté hasta que habló en otras lenguas y nos hicimos muy amigos cuando ya me salí yo de aquella iglesia esa fue la iglesia donde le digo que había un hombre que era un tremendo predicador y un tremendo cantante predicaba y nos hacía llorar cantaba y nos hacía llorar pero como me hizo de enojar cuando supe quien era era un tremendo sinvergüenza que llegaba a una iglesia y echaba ojo a ver sobre quien se iba y no paraba como era tan buen predicador tan buen cantante y no estaba mal parecido no pues rápido caían rendidas a sus pies y engañaba a una mujer se daban cuenta y los sinvergüenzas de los pastores lo ocultaban y ya era tiempo que se fuera a otra iglesia y que lo ocultaran allá hermano estaban metiendo a un lobo hambriento a un lobo de esos que traen acá pegado el cuero de este lado con el cuero de este otro lado que se andan trozando de hambre y lo meten entre el rebaño pues allá se comía otra y cuando yo pregunté me dijeron hay que entender a este hermanito hay que tener misericordia él necesita amor él se va a curar ciertamente ha venido de aquella iglesia y de aquella otra y de aquella otra y de aquella otra y hoy está aquí y yo le dije al pastor y al tesorero y al secretario que me los trajeron para que yo no hablara mucho y les dije yo saben que les digo es increíble que ustedes sean tan ciegos y que lo tengan acá y les dije o lo sacan de aquí o el domingo cuando esté toda la gente me voy a parar y voy a hablar esto no llegué al domingo me corrieron antes gloria a Dios que me corrieron y gloria a Dios que no me quede ahí porque hubiera estado de acuerdo en aquel pecado entonces hermanos pongamos atención en cuál es el reino en que queremos vivir fíjese bien aquel joven que le digo vino después después de que yo me salí como a los siete años y me dijo sabes que hermano rodríguez yo también me salí yo también pensaba como tú y yo dije este ahora piensa como yo porque ya lo corrieron también y ahí se quedó y cada día después que yo predicado con o con cualquier cosa venía y me decía sabes que hermano mira sería mejor que esto fuera de esta manera sabes que hermano no hubieras dicho eso hubieras dicho mejor esto y tanto me habló que le dije sabes que ven para acá y le dije tú crees que tienes un llamado de dios dijo yo creo que sí mira para que veas que no soy persona envidiosa toma el control de la iglesia vete al frente nada más que no nada más que no vas nada más que no te voy a dejar solo si empiezas a irte por otro lado voy a ser como tú te voy a decir no vas bien por ahí no te voy a dejar solo porque sé que no conoces entonces toma el control y yo voy aquí contigo y te voy a marcar las faltas y ya viendo eso que ni lo dejaba que iba conmigo que ni lo dejaba que fuera conmigo ahí diciéndome qué hacer y que si lo dejaba le iba a marcar las faltas me dijo sabes qué pues la verdad yo no tengo un llamado como tú entonces vente acá y cállate la boca o búscate otro lugar porque yo tengo una responsabilidad con gente de aquí que si quiere llegar y déjame llevarlos y es así la cosa hermanos porque muchas veces podemos decir aquí nosotros es que queremos un reino donde todos gritemos y donde todos opinemos y si tuvieras en muchas reuniones de pastores en ciertas iglesias parece un ring de boxeo se dan unas peleadas los reverendos el pastor y los ministros nadie se respeta salen de allá del cuarto eso si muy sonrientes y Dios le bendiga hermano paz de Cristo gloria a Dios mentira allá estaban peor que mundanos hay ministerios hermanos que cada cierto tiempo hacen elecciones para poner al que ha de ser el presidente de toda la organización y déjame decirte por años están tramando a ver a quien van a poner ahí y eso está peor que la política del mundo yo conozco eso yo lo viví yo era secretario de una iglesia y conocí todo eso y unos pleitos horribles entonces a veces buscamos un reino a nuestra manera por ese es el asunto ahora cual es el reino que estás buscando que se establezca en tu vida para participar de él ese es el asunto en esta noche gloria a Dios ya voy a terminarles hermanos hermanas solamente les quiero leer una escritura más gloria a Dios y los voy a invitar a que leamos esta escritura gloria a Dios en Lucas capítulo 9 versículos 51 hacia el 55 gloria a Dios a ver que nos dice la palabra del Señor cuando usted lo tenga dice amén dice así ponga mucha atención se lo voy a leer en la biblia que usted tiene Lucas capítulo 9 versículo 51 al 55 cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba cuando ya se iba a ir a la gloria afirmó su rostro para ir a Jerusalén note el verso 52 en adelante y envió mensajeros delante de él o sea sus discípulos los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos ponga mucha atención que ya nos vamos acercando más no le recibieron fíjese no recibieron al Señor mandó gente que fueran delante para preparar todo más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén vea lo que dice el verso 54 viendo estos sus discípulos Jacobo y Juan los dos hermanitos les llaman los hijos del trueno porque como tronaban duro dice viendo estos sus discípulos Jacobo y Juan dijeron note esto señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma que tremendo no o sea ellos se sentían que andaban con el reino de los cielos habían entendido que el poder de Dios estaba con ellos pero dentro del reino de los cielos querían querían establecer otro a su manera y mira que tremendo quieres que mandemos quieres que ordenemos nada más tú di y ordenamos tenían tremenda fe para hacer desaparecer aquellos que no recibieron al Señor fíjese bien y no tuvieron fe para echar el demonio de un niño que les llevó un hombre que el demonio tomaba al niño y dice que lo echaba al fuego y al agua y lo quería matar al demonio y no pudieron sacar al demonio en clenque aquel no pudieron sacar al demonio que tenía el niñito aquel le voy a decir un demonio que sin chiste decimos nosotros un demonio desnutrido ahí no lo podían sacar no tenían fe para hacer manifestar el reino de los cielos contra el demonio que se les estaba metiendo trajeron aquel niño el papá lo trajo y lo metió dentro del reino de los cielos y no tuvieron fe para echar fuera el demonio ah pero si querían desaparecer a la gente que no recibió al Señor quieres que mandemos tú nada más si tú nada más y nosotros nos encargamos del resto hacemos que descienda fuego del cielo como lo hizo elías y desaparece esa gente ellos sabían lo que había en el reino de los cielos en el reino de los cielos que ahora vivían pero ellos querían establecer el reino de los cielos a su manera hay muchos predicadores por ahí que hermanos lanzan maldiciones y le dicen a usted si usted se sale de esta iglesia se le van a matar sus hijos y ahí están los hermanos temblorosos están ahí no reciben alimento y ahí están nada más temblando porque porque les dijo el miserable ese a veces alguien puede decir hermano rodríguez no les diga así a los pastores son unos miserables ignorantes porque como voy a querer yo retener a esta familia preciosa que me han honrado con su presencia que se han venido a congregar conmigo que me han apoyado tanto y a cada uno de ustedes y el día que por alguna razón que a poco hasta porque usted se equivoca y por algún problemita que haya o que vea y se quiera ir y yo lo quiera asustar yo no tengo por qué retenerle asustado acá es más asustado ni me sirve yo quisiera retenerlo acá como mi hermano que luchemos juntos que lloremos juntos que cantemos juntos pero no me gustaría tenerlo como un esclavo entonces no podemos establecer nuestro reino en el reino de Dios y hay mucho más tela de donde cortar pero yo creo que ya no le sigo porque voy a predicarle dos horas pero el punto es este sabemos en qué reino estamos cuál es el reino que queremos que se establezca para vivir en él porque ahí había un grupo de personas que tenían el reino ya con ellos pero no lo podían descubrir porque no reconocían al rey al mismo rey le dijeron oye cuando irá a venir el rey imagínese que ofensa cuando se va a establecer el reino de los cielos o sea que no les importó ni respetaban lo que vieron en Juan el Bautista porque Juan el Bautista ya se había muerto porque ese Juan era pesado no era así tan bonachón como el Señor el Señor era muy noble el Señor era rara vez que hiciera algo como cuando chicoteó aquellos que estaban ahí haciendo negocio en el templo pero Juan el Bautista si era pesado cuando vio a Herodes allá arriba que le dijo estás en pecado con la mujer de tu hermano te cae la ira de Dios no le preocupaba nada pero ahí se las voy a dejar ya mañana le seguimos váyase con esta pregunta cuál es el reino que yo quiero que se establezca y que me quiero meter en él si ya lo entendemos cuál es métase y yo no le digo hermano me tiene que obedecer a mí no hermano yo les he dicho a mis hijos los que he tenido cuando ya están en edad de hacer decisiones yo les digo saben que si quieren a poco ustedes les molesta que yo les diga por dónde se van y a poco les molesta que yo les diga no vayan para acá no vayan para allá y les digo vamos a hacer una cosa haga de cuenta que no soy su padre y no se preocupe por obedecerme ni siquiera se preocupe obedezcale a Dios y con eso aunque a mí no me obedezca que yo sé que si obedecen a Dios vamos a caer en el mismo camino así es que hermano así están las cosas póngase de pie y le vamos a dar gracias a Dios porque ya le dimos al Señor otro día de la otra semana de fiesta que le hemos preparado